El SIDA, su prevención, su atención y la no discriminación, una reunión muy importante aquí y aquí en nuestro país. Ruth Zabaleta quiere a Barack Obama, no piense mal. La UNAM de las mejores del mundo, con su página, con su internet, aquí quien encabeza este proyecto. Soy Fidel Samaniego, esta es de Confianza y aquí estamos usted y yo. Viernes que te quiero, Viernes, ese pequeñito tenía una mirada inocente, ese pequeño tenía que tomar muchas medicinas al día, sabía que en él vivía alguien, VIH. Ese pequeño nació con el VIH y no duró mucho tiempo después de aquel día en el que lo vi. El SIDA, prevenirlo hace necesaria una labor titánica, una labor mundial por ello. Atenderlo, las medicinas son caras, pero también no discriminar a quienes lo tienen. Y de todos ellos, de quienes están en México para esta reunión trascendental, de todos los del mundo, yo recuerdo ahora a ese pequeñito que murió unos cuantos días después de que lo vi. Ruth Zabaleta es todavía presidenta de la Cámara de Diputados y con ese carácter, con ese cargo, pues ha estado viajando. Estuvo en Rusia, hice una vueltecita por Roma, por mi tierra. Y fue a la capital, la capital del imperio, decían antes Washington, para entrevistarse con Nancy Pelosi, la lideresa en el Congreso, en el Capitolio, en la Cámara de Diputados allá, o el similar. Pero también anda buscando, busca y busca la forma de invitar a que esté en México Barack Obama, el precandidato o el virtual candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. También dice que venga John McCain, pero lo sé de cierto, ella estaba más entusiasmada con la posibilidad de que estuviera aquí Obama, McCain, ya estuvo. ¿Lo logrará? Por eso yo decía que quiere, lo quiere, pero insistía, no hay que ser mal pensado. Lo invito, vamos a esta conversación. Lo hemos dicho una, dos, tres, y lo vamos a decir siempre. Qué orgullosos estamos de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta semana recibimos otra buena noticia. Nuestra universidad está entre las mejores del mundo, en varias áreas, pero en este caso, el doctor Ignacio Ana nos va a platicar concretamente por qué estamos ahí y en qué área. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Director. General de Servicios de Cómputo Académico. Y esto tiene que ver con el cómputo, con la web, con este universo enorme que tenemos. Así es. ¿En qué lugar estamos y por qué? 51, porque cada vez somos más productivos en lo que respecta a producción académica, a producción científica, y porque cada vez somos más visibles, o sea, nuestra producción es cada vez más visible. Y esa visibilidad seguramente tiene que ver en buena parte por prestigio. O sea, podemos producir mucho, pero si no tenemos el prestigio para ser interesantes, pues a lo mejor nadie nos vería. Y aquí, esos son básicamente los dos aspectos que contribuyen. ¿Qué tanto produce una universidad, qué tanta producción académica tiene científica, y qué tan visible es esa productividad? Y hemos sistemáticamente ido avanzando en este ranking. Y se produce información, se produce información académica. ¿Cómo es medible esto cuantitativamente? De hecho, sin irme mucho a detalles técnicos, hay una serie de buscadores dentro de Internet, conocidos, comerciales incluso, y de acceso libre, que permiten estar viendo qué tanto contenido hay dentro de Internet por parte de una institución, en un cierto dominio de Internet. Entonces, ellos seleccionan los dominios de las universidades y empiezan a ver qué tanto estuvieron produciendo y qué tantas veces fue accesada esa información, producción de qué tipo. Hay desde investigaciones científicas, contenidos académicos, en fin, todo lo que puede ser interesante para ser visto por parte de una comunidad universitaria y en general por la sociedad. ¿Y cuántas personas participan en este proyecto? Pues en realidad, en el proyecto en sí, el que hace la investigación son unas cuantas personas. Si ustedes van a la página de Webometrics, se llama Cybermetrics, van a ver que son cuatro personas principales. Seguramente hay un equipo de jóvenes o de personas que los apoyan, pero los investigadores que lo hacen son cuatro fundamentalmente. y lo hacen de una manera muy rigurosa, científica, de acuerdo con unos principios interesantes, importantes, que son los que le llaman los principios de Berlín, de la UNESCO, que consisten en una serie de principios para asegurar la calidad y las buenas prácticas en la medición, en el ranqueo de las universidades. ¿Mexicanos y universitarios ellos? Los que hacen el ranking son gente de España. No, pero prefieres que trabajan aquí en este proyecto. Vamos a llamarle nuestro proyecto, porque es de todos los mexicanos. Sí, en realidad este es un proyecto de los universitarios. Pensé que quienes hacían el ranqueo. Quienes hacen la clasificación son los españoles, pero quienes hacen la producción son todos los universitarios. O sea, todos nuestros investigadores, los profesores, en fin, los que están produciendo los contenidos académicos. Esos, pues son, hay varias decenas de miles de profesores y de investigadores que están permanentemente produciendo. Ellos son los que producen. Sí, porque es todos los días, a todas horas se está surtiendo. Todas las entidades académicas, los institutos, las facultades, en fin, los centros multidisciplinarios de investigación científica. No solamente dentro de Ciudad Universitaria, sino en Uriquilla, en Morelos, en Cizal, en Ensenada. Ellos son los que están produciendo. Ellos son los que nos están haciendo quedar cada vez mejor. Y todos los días, yo creo que a todas horas, lo están consultando. Exacto. En Europa, en Asia. Desde cualquier parte del mundo y de todas nacionalidades, tenemos contacto con investigadores de otras partes del mundo, que también quieren saber qué es lo que estamos produciendo nosotros. Hablo de Latinoamérica, los primeritos, ¿verdad? Sí, y de veras con mucho orgullo, por mucho. El siguiente país está varias decenas de lugares abajo y el tercer lugar de Latinoamérica, otras varias decenas abajo. Sin ser el número 51 de 4 mil universidades, es un honor, de veras, bastante grande. Por encima de varias europeas y norteamericanas. Así es, y de mucho prestigio. En realidad son universidades que tienen un gran prestigio. Decíamos, hace unos momentos que platicamos, están universidades como las de Melbourne, o las de Sydney, en Australia, las de Copenhague, las de Montreal, ¿no? La Universidad de Quebec. En fin, son universidades de mucho prestigio. La de Kansas. Entonces, estar encima de ellas en el ranking es de veras un honor. Ahora, aquí en México tenemos una situación peculiar. Vemos muchos que son o somos analfabetas cibernéticos. Apenas le vamos entrando a esto, pero es otra gran parte de la labor saber que el Internet, que el Internet, que la web, en fin, no son para diversión, que hay información y que es información, en este caso, de nuestra universidad. Así es. Parte de la responsabilidad de las universidades, y en particular nuestra, como Universidad Nacional Autónoma de México, es estar no solamente poniendo esos contenidos para que sean vistos por un amplio público, sino también los medios para que ellos puedan estar accediendo a esos contenidos. O sea, de qué manera hacemos visible ese contenido. De qué manera la gente, que no necesariamente es universitaria, puede tener acceso a ellos. A través de qué medios. Y entonces, nuestra tarea es diversificar la infraestructura tecnológica para que tengan ese acceso. Doctor, pues qué orgullo, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Este es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En nuestro blog de Confianza, Discusión Blog, hablamos de tres formas distintas de morir. Tres guerreros por la vida, tres despedidas impresionantes. Soy Fidel Samaniego, este es de Confianza. Aquí estamos y estaremos el próximo lunes, usted y yo. ¡Suscríbete al canal!